El sábado es el Día Mundial del Medio Ambiente y creemos que es una buena excusa para hablar de la crisis ecológica, de sus implicaciones, sus posibles soluciones si las hubiera y de todas las cuestiones relacionadas con este debate, con el debate del medio ambiente, los animales, los materiales, los residuos, todo lo que hay alrededor de esta cuestión. Entonces tenemos a tres invitados de lujo y medio, Unai Pascual, del Centro Vasco de Investigación sobre el cambio climático, Aida Gascon, de Anima Naturalis, Beo Caballero, de Maús, Traperos de Maús, y yo mismo, Juan Chorope Duralde, diputado en las Cortes, en el Congreso de los Diputados. Recientemente se ha aprobado la ley de cambio climático en el Congreso, quería saber un poco, bueno, de esta situación que estamos viviendo, ¿crees que la ley climática sirve, no sirve? ¿Cómo ves todo este debate que ha habido en las últimas semanas? Esta es una ley que es extremadamente necesaria, o sea, ya era hora que hubiese una ley, un paraguas legislativo a nivel del Estado, algo que tenía que haber venido hace mucho tiempo, sobre todo entendiendo y viendo la evidencia científica que no es de ahora, sino que viene de muy atrás. Esto yo creo que nos hace entender las grandes reticencias que ha habido por parte de algunos sectores, pues seguramente con mucho poder de influencia a muchos niveles que ha tratado de retrasarlo inevitable. Entonces, bueno, pues bienvenida sea la ley y sobre todo bienvenida sea la capacidad de las nuevas generaciones y, bueno, todas las generaciones que ya están bajo este paraguas para impulsar y empujar desde todos los ámbitos posibles, pues un marco legislativo que, si bien para algunos y algunas puede quedar corto por diversas razones, son siempre cosas que se pueden avanzar. Siempre hay manera de avanzar, pero necesitamos un impulso, ¿no? Yo creo que eso se puede entender como un impulso político, un acuerdo político a gran escala sobre un tema, bueno, muy complejo. Al final, tanto discusión, decían, es que la ley llega tarde. Bueno, sí, llega tarde porque hasta ahora no hubo un gobierno que la quiso poner en marcha o que tuvo la voluntad política de ponerla en marcha. Entonces, yo creo que efectivamente el tema es ponerse a caminar y, bueno, pues ver en dónde se puede avanzar, cuáles son las dificultades y, indudablemente, no es la solución. La gente dice, es que no es suficiente. Yo es que la lucha, desde mi punto de vista, contra la crisis ecológica requiere de tantas medidas que va a ser muy difícil poder decir, es que ya hemos tomado las suficientes. No las vamos a tomar en mucho tiempo, pero en todo caso sí que es importante ponerse en marcha, ¿no? Bego, tú me decías que te interesaba mucho, te preocupaba la vertiente de los derechos humanos de todo este debate, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, porque creo que hasta ahora se ha hablado mucho en clave científica y creo que hemos apabullado a la gente, ¿no? De alguna manera, porque... y eso hace que se quede muy paralizada, ¿no? Y necesitamos pasar a la acción porque probablemente seamos la última generación que puede hacer algo por frenarlo, ¿no? O sea, tú crees que los mensajes que se dan lo que hacen es paralizar a la gente. Sí, lo digo porque durante los últimos seis meses he estado participando en algunos encuentros con jóvenes y lo que me transmitían era precisamente eso, ¿no? Que si todo está tan mal y todo es tan catastrófico, pues ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? Pues miro para otro lado, ¿no? Entonces creo que tenemos que hacer un esfuerzo por cambiar nuestros lenguajes, por hacerlos más accesibles y quizá, hombre, desde luego tienen que ser rigurosos desde un punto de vista científico, pero eso no es obvio para que además lo podamos abordar desde otros prismas y creo que el prisma de los derechos humanos es bastante comprensible por toda la sociedad, ¿no? Cuando le dices a una persona que el cambio climático va a suponer dentro de unos años unos graves problemas de racismo en nuestras ciudades o de desabastecimiento en nuestras ciudades, estás hablando en un lenguaje universal, que lo va a comprender todo el mundo, ¿no? Y creo que eso no tiene nada que, o sea, no está reñido con ser riguroso, ¿no? Bueno, ya lo estás suponiendo, ¿no? De hecho, estamos viendo una y otra vez el impacto de la crisis migratoria en el Mediterráneo y, bueno, los sentimientos que se despierta, y cómo emerge la extrema derecha al calor de ese racismo, ¿no? Sí. Curiosamente, Trump, que era un negacionista del cambio climático y que le gustaba poner murallas, si coges cómo está incidiendo el cambio climático en América del Sur y la procedencia de los emigrantes que quieren entrar a Estados Unidos, pues hay un pleno. Total. Total. Y otro aspecto que el otro día tratábamos con Aida en su canal de Twitch, tiene el canal de Twitch más relevante del mundo animalista, y muy recomendable además, tratábamos el tema del consumo de carne, ¿no? ¿Qué pinta el animalismo en todo esto, en todo este debate del cambio climático, la crisis ecológica? ¿Es un movimiento que suma? ¿Es un movimiento diferente? ¿Tú cómo lo ves? El movimiento por los derechos de los animales realmente sería un movimiento diferente al movimiento ecologista, ¿no? Porque lo que mira es por el individuo del animal. Sin embargo, sí que se cruzan estos movimientos, porque lo que siempre hemos estado defendiendo desde los colectivos animalistas, que es respetar los derechos de los animales, y esto implica a gran escala los animales de granja de forma directa, es verdad que nos damos cuenta que también hemos estado utilizando argumentos de no solamente es porque los animales sufren en las granjas y en los mataderos, sino porque el impacto medioambiental que tiene la ganadería es tremenda y debería ser uno de los argumentos fuerza tanto para el movimiento animalista como para el movimiento ecologista, ¿no? Es verdad que la ley llega tarde, pero quizá ha tenido que llegar Greta Thunberg a recordarnos la urgencia de tener esta ley. Llega tardísimo, por supuesto, pero al menos sí, pues será un punto de partida, pero que yo espero que, no sé, de verdad cada dos años o tres se tendría que renovar porque cada vez hay más evidencia científica de la urgencia. Y es verdad que la comunicación es muy interesante este debate porque puede paralizar, pero es que es urgente actuar. Entonces, encontrar el equilibrio entre dar unas recomendaciones, por ejemplo, ahora en la Unión Europea han salido unas recomendaciones para que la pesca, para que la industria pesquera no contamine tanto los océanos con todo el plástico que generan, con las redes de pesca, los diferentes utensilios, pero es solamente una recomendación, es muy flojo. Entonces, hace falta decisiones políticas valientes y a nivel individual también cambiar nuestra forma de consumo y una de las principales fuerzas que tenemos como consumidores sería reducir drásticamente el consumo de carne y eso nos beneficia a nosotros a nivel de salud, al planeta y, por supuesto, a los animales que sufran menos, menos cantidad de animales porque ahora de verdad es ingente y totalmente insostenible el nivel de consumo que tenemos como sociedad en todo el mundo, pero es que en España somos el segundo país en Europa en consumo de carne. La Amazonia ha pasado de ser un sumidero neto de gases de efecto invernadero a ser un emisor, lo cual es un drama. Y yo leía un científico que decía es increíble que una noticia tan dramática como esta no haya tenido demasiado impacto, pero realmente, para lo que es el equilibrio de los ciclos del planeta, el hecho de que el daño que se ha hecho a la Amazonia y digo que está vinculado porque, claro, en gran parte la deforestación tiene que ver con la introducción de cultivos de soja que se utiliza para alimentación animal o directamente para crear pastos para el ganado, ¿no? Pero quería preguntarte un poco esto, Pascual, ¿tú cómo ves el impacto de este hecho, que la Amazonia haya pasado a ser un emisor neto de gases? Esto lo que nos viene a decir es también, por ejemplo, lo que está pasando en las latitudes muy al norte con el permafrost, ¿no? Es ese suelo que está congelado, que tiene una capacidad ingente de liberar emisiones que potencian el cambio climático, la crisis climática y es uno de los grandes desconocidos a nivel comunicativo, ¿no? Y es una bomba de relojería también, ¿no? Lo mismo con el Amazonas, lo mismo con cómo las cadenas tróficas de los océanos están cambiando, la acidificación también de los océanos está cambiando y al final estos son datos que parecen anecdóticos, que están separados y yo creo que el punto que tenemos que dar, que ser conscientes a nivel individual y colectivo es que el planeta Tierra es un sistema, es un sistema complejo que siempre está en equilibrio, en un equilibrio muy frágil y ante presiones continuadas ese equilibrio se pierde. Una vez que se pierde el equilibrio no es como volver a darle al termostato y volverla a poner en el momento o la manera que nos gustaba. Ya las inercias que el propio sistema climático, etcétera, son tan potentes que el ser humano no somos nada desde el punto de vista de poder cambiar, revertir situaciones en el corto plazo. Estamos hablando de inercias de muy largo plazo, de cientos de años y yo creo que esto es algo que nos tenemos que dar cuenta, que no es un problema de aquí para los siguientes 50 años, sino que son procesos que incluso desde el tecnooptimismo o hay una manera de tratar de entender los problemas complejos desde la ingeniería o desde la capacidad intelectual de promover tecnologías que nos vayan a salvar. Una varita mágica que viene de Harry Potter y nos va a salvar. Yo creo que tenemos que desterrar ese tipo de visión optimista desde el punto de vista tecnológico. Tenemos muchísimos datos ya a nivel científico de cosas parecidas a lo que está pasando en el Amazonas donde los, en inglés se llama los feedback loops, que son esos procesos retroalimentación que cuando empiezan a funcionar las cosas nos van de las manos. No somos capaces de, bueno, de alguna manera, atajar esos tipos de procesos que ya toman su propia inercia y nosotros somos una cosa muy pequeñita en el planeta como para poder pararlo. Bueno, yo lo que veo con preocupación es que hay un negacionismo creciente, ¿no? Es decir, hoy, por ejemplo, esta mañana estaba en Logroño y estábamos debatiendo sobre medidas que hay que hacer en las ciudades para, digamos, combatir la contaminación y lo que decían los responsables de las distintas ciudades es que cada vez hay un rechazo mayor por parte de la ciudadanía, ¿no? Se ha extendido este concepto falso de libertad, de la libertad de utilizar mi coche. Pero la libertad de utilizar tu coche va en contra de la libertad de tus conciudadanos a respirar, ¿no? Entonces, hay un negacionismo que a mí me preocupa mucho, creciente en la población. No sé si creciente, pero desde luego eso está ahí. Es decir, lo que Trump empezó no ha desaparecido, aunque afortunadamente Trump ya no está y esperemos que eso ayude a diluirlo, ¿no? ¿Tú lo percibes esto cuando hablas con la gente en tu trabajo y demás? Bueno, yo creo que sí que hay una gran preocupación en esa clave de derechos, ¿no? Por ejemplo, en estos momentos o hasta estos momentos, el 20% de la población es la que ha generado la mayor parte de los gases de efecto invernadero del planeta, ¿no? Y quienes van a sufrir las consecuencias, pues no somos precisamente ese 20% que lo hemos producido. Eso también está en clave de derechos. Y también creo que la sociedad deberíamos empezar a reflexionar sobre el derecho a la energía, porque según muchas personas expertas, mucho tiene que ver con la alimentación, pero también con la energía, esta crisis climática, ¿no? Y creo que hay que hacer una reflexión muy profunda sobre la energía como derecho, ¿no? Que hasta hay muchas personas que sufren frío... Lo que pasa es que la Agencia Internacional de la Energía prevé que de aquí al año 2050, si las cosas siguen como hasta ahora, el consumo de energía se va a multiplicar por dos, se va a duplicar el consumo de energía de la humanidad. Pero de una forma muy desigual, además. Entonces, bueno, hay personas que en invierno... Pero en todo caso, tenemos capacidad para cubrir ese... Es decir, yo creo que habría que enfocar el debate energético desde un punto de vista de cómo reducimos, ¿no? Claro, no solo eso. O sea, también, lógicamente, tiene que pasar por la eficiencia, tiene que pasar por energías alternativas, todo ello, pero todo ello está dentro de ese derecho, de ese derecho a la energía, porque lo que está es muy mal repartido, como los recursos están muy mal repartidos. Y yo creo que sí que cabe esa reflexión, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, hay personas que sufren pobreza energética y, bueno, se les da un bono como si fuera una cosa asistencialista, ¿no? Y eso no puede ser. Tenemos que ir a otras fórmulas que dignifiquen a la persona y que sea cuestión de derecho, ¿no? Efectivamente, hablaba de ese negacionismo, pero por otro lado sí percibo que, por ejemplo, el veganismo, que tú practicas, ¿no? Y es un movimiento creciente, sobre todo entre los jóvenes, ¿no? Entonces, digamos que parece que muchos jóvenes han optado en su activismo, por el activismo, podemos decir, alimentario. Yo tengo bastante esperanza en la juventud, porque de verdad es una sociedad que parece que se va a construir mucho más empática hacia los animales y hacia las personas y hacia el sufrimiento de los otros, pero también más conscientes del cambio que vamos a tener que afrontar. Pero ese veganismo, ¿tú crees que es un veganismo ecologista? ¿Es un veganismo por amor a los animales? ¿Es un veganismo snob de ecopijo o jipipijo? Urbanitas, ¿no? No, no. Yo esa dicotomía de urbanita rural yo no la comparto. Creo que es una descalificación fácil que no comparto. Pero sí que es evidente que el veganismo es una opción y, bueno, supongo que son diversas las causas que lo mueven. Hombre, principalmente es los animales. Es el no querer participar de un sistema de explotación animal en el que inevitablemente los animales sufren el peor de los calvarios. Y ese sería el motivo principal. Pero es verdad que la conciencia del medioambiental, de la emergencia climática, Greta Thunberg, por ejemplo, es vegana también, está impactando mucho en la juventud. Es verdad que el veganismo igual se está poniendo como de moda, como algo cool, algo guay, algo positivo. Y cada vez hay más restaurantes y eso es muy positivo. Pero también es verdad que es difícil mantenerse en el veganismo por la cultura que tenemos en España, de comer carne, carne, carne constantemente en cualquier esquina de cualquier bar. Entonces, es difícil que el veganismo se instaure en esta sociedad tan profundamente carnívora que tenemos en España. Pero cada vez hay más gente que... Pero hay un porcentaje muy importante, el 2 o el 3%, ¿no? Sí. El 3% en España serían veganos, pero un 8,6% se declaran prácticamente vegetarianos, ¿no? O sea, o flexitarianos, que son... Su alimentación es básicamente basada en vegetales, pero de vez en cuando pueden comerse un filete o pueden comer queso, huevos o lo que sea, de forma puntual, que de verdad es lo que deberíamos hacer, ¿no? Volver a como vivían nuestros bisabuelos, ya no digo abuelos, sino pues los antepasados tampoco muy lejanos, que comían carne como una festividad casi, era algo puntual, ¿no? A lo largo de la semana, por ejemplo. Un salario, sí. Y hablabas de negacionistas, pero yo diría egoístas directamente, porque si lo niegan es porque quieren mantener su privilegio de poder tener la libertad de consumir todo lo que les dé la gana sin tener en cuenta el impacto que eso ocasiona. Yo a veces me siento como en una burbuja, ¿no? Es decir, estamos discutiendo, por ejemplo, sobre... Me da igual, la ley de cambio climático, el Amazonas, los residuos. Y estamos discutiéndolo en nuestra burbuja, es decir, en gente... En nuestra comodidad. No, no, no me refiero a la comodidad, burbuja humana, es decir, que hay un núcleo de gente que no sé cuantificar, que estamos convencidos y convencidas de que esto está ocurriendo, el problema es cómo llegar fuera de la burbuja, ¿no? Y yo eso me lo preguntaba durante mucho tiempo con respecto a la política y por eso yo me decidí a dar el paso de saltar la política, porque yo decía, es que nosotros estamos aquí hablando de cambio climático, los de Greenpeace con los ecologistas, con los de no sé qué, y la política está hablando del procés o está hablando de lo que sea y esto ni les importa, es decir, había que meterlo en la política. Yo creo que eso, ese pequeño paso, pues yo creo que sí que se ha conseguido, es decir, que ahora ya es un tema de discusión política, ¿no? Pero yo te quería preguntar, Unai, si hubiera... Si tú mandaras, imagínate, ¿cuál es la medida prioritaria que tomarías para frenar la crisis ecológica, si es que hay una? Si te lo digo, ya va a aparecer en todos los programas electorales y ya no va a ser mía. Pues claro. Las grandes medidas deberían ser, primero, levantar el pie del acelerador antes de frenar, ¿vale? Porque si tú vas acelerando no puedes frenar, primero quita el pie del acelerador automáticamente cuando sabes que tienes ahí, que dentro de poco tienes una pared y después vas a tener que cambiar de marcha, reducir y frenar, esa es la primera. O sea, parar la deforestación, por supuesto, por todos estos motivos que hemos hablado, además de que es el gran hogar para millones de personas que viven en sintonía y en armonía con esa naturaleza. ¿Y quiénes somos nosotros para seguir impulsando un modelo económico, un metabolismo económico que despoja a las personas de su territorio? Desde los años 90 hasta hoy, más o menos, hablando así de grosso modo, se ha deforestado tres veces el área de la península ibérica. En el 2019-2020, justo antes de empezar la pandemia, teníamos ya el dato de que se estaba deforestando al minuto el equivalente a 30 campos de fútbol por minuto. Y eso no ha parado con la pandemia, porque la gente, ah, se ha parado todo. Pues la deforestación no ha parado. Es más, sigue acelerándose, por muchas razones. Por tanto, sí, o sea, quitar el pie del acelerador, de tanto el metabolismo económico de consumo y producción y la necesidad que tenemos de cambios directos del uso de la tierra para plantar soja, para plantar, muchas veces también para la industria, la agroindustria, ¿no? Etcétera, etcétera. Yo creo que esas dos cosas van en paralelo. No hay una y después otra. Tienen que venir los dos a la vez. Como si tuviésemos dos aceleradores, los dos pies, tendríamos que quitarlos el acelerador a la vez. La buena noticia es que Brasil se está movilizando para echar a Bolsonaro, ¿no? Veo, no quiero que dejemos de hablar de un tema que tú conoces bien, el tema de los residuos. Cada vez se generan más residuos. Cada vez... Yo recuerdo hace ya muchos años, cuando nos conocimos, en los años 90 del pasado siglo, que había lo que se decía una crisis de los residuos, porque el vertedero, que es la incineradora, parecía que ya se solucionó, pero volvemos a estar en las mismas. Volvemos a generar más residuos de los que podemos gestionar. Con lo cual da la impresión de que todas las políticas de reciclaje y demás han fracasado, ¿no? Bueno, nosotros en EMAOS nos gusta pensar que somos una especie de radiografía inversa de la sociedad. Entonces nos llega todo lo que la sociedad desecha, ¿no? Y eso habla de qué sociedad somos, ¿no? Y somos la sociedad del despilfarro absoluto. Especialmente con el textil, que es un tema que me preocupa bastante, porque creo que en los últimos años ha crecido exponencialmente, porque se ha convertido en un artículo de usar y tirar. La ropa antes era más cara, ahora es más barata. Y se compra para un día, nos llega con la etiqueta puesta, se compra de forma muy compulsiva. Y también me hace reflexionar mucho, porque el 80% de esa ropa es ropa de mujer. No sé qué nos pasa. Nos pasa algo con la ropa, con nosotras mismas, que tenemos que reflexionar y pensar en ello, ¿no? Y tampoco está muy lejos de algo que está ocurriendo con el cambio climático, porque en el cambio climático el 80% de las personas que sufren las peores consecuencias del cambio climático son mujeres. Entonces, bueno, yo quiero aprovechar este momento también para decir que me gustaría que en la solución se contara mucho con mujeres, ¿no? Porque creo que si somos las que lo sufrimos, creo que tenemos que ser parte de esa solución. Y creo también que tiene algo que ver con el modelo de sociedad, ¿no? O sea, el capitalismo es una sociedad que toma a la tierra como un recurso, ¿no? Y creo que ese concepto es la que lo está destrozando, ¿no? Y esa misma sociedad capitalista es quien ve a la mujer en un sistema patriarcal, ¿no? En el que tampoco estamos a gusto. Creo que tienen mucho en común y creo que tenemos mucho que decir ahí y tratar de cambiar ese maldito binomio, ¿no? En el que existe, en el que, pues, el desarrollo se entiende como desarrollismo y el desarrollo, ese desarrollismo está totalmente ligado al nivel de consumo. Tú eres una persona que tratas de entender o de dialogar con fuerzas políticas de distintos ámbitos, ¿no? Yo tengo la convicción de que, y no solo la tengo yo, es que he visto recientemente hasta estudios científicos que la derecha ha renunciado a, digamos, a adoptar medidas tendentes a la lucha contra la crisis ecológica y la crisis ambiental, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Que hablas con todos un poco, ¿no? Porque yo es que lo veo, es decir, veo lo último que fue las palabras de Pablo Casado hace dos días en la feria presura diciendo que, bueno, que en realidad el gobierno no tenía... Precisamente hablo del tema de la carne, no sé si lo escuchaste. Sí. Decía, es que el gobierno no tiene por qué decirle a la gente si tiene que comer carne o no tiene que comer carne. Claro, hubo quien le dijo, pues, deja la política, tío. Bueno, si crees que el gobierno no está para tomar medidas, ¿qué estás haciendo, no? ¿Tú cómo lo ves esto? Que tú hablas un poco con todo el espectro. A ver, sí que es verdad que intento hablar con todos los colores políticos, pero sinceramente la derecha no está en el punto de conciencia ni con los animales ni con el medio ambiente. Quizás se ha sumado un poco al carro del feminismo. Ahí sí han visto la necesidad. Pero poco. Pero aparentemente, pues, tienen como una apariencia de que ellos también son feministas. Incluso Vox, ¿no?, por ejemplo. Pero, aunque son enemigos de la causa, pero realmente ahora todo el mundo es feminista. Y esto, cuidado, porque nos pasará también en el movimiento ecologista y nos pasará también en el movimiento animalista. Ha sido tan fuerte el movimiento feminista que al final a todos los partidos no les ha quedado otra que sumarse un poquito al carro, aunque solo sea para cumplir. Intentan sumarse, ¿no? Yo lo veo en el Congreso, ¿no? Cada día. Ellos, por ejemplo, les da mucha rabia cuando hablamos, por ejemplo, del lobo, ¿no? Y los partidos de derecha siempre están defendiendo la caza del lobo, por ejemplo, ¿no? O la caza en los parques nacionales o la caza donde sea, porque ellos son totalmente cazadores, ¿no? Y yo cuando defiendo al lobo, lo que defiendo es la biodiversidad. Es decir, yo digo, es que ustedes desprecian la biodiversidad. No les interesa para nada. Entonces ellos se ponen muy a la defensiva. Dicen, no, no, sí nos importa la biodiversidad, pero el lobo mata ovejas y los ganaderos y tal, ¿no? Es decir, ellos, cuando les llamas negacionistas, los de Vox saltan como un resorte. Se niegan a ser calificados negacionistas, aunque es evidente que lo son. Pero ellos dicen, no, no, es que nosotros no somos negacionistas porque no negamos el cambio climático. Ellos niegan la acción del hombre en el cambio climático. Que eso es el negacionismo. Sí, bueno, ellos al final lo que quieren es conservar, o sea, no progresar, digamos, ¿no? Quedarnos como estábamos, que ya estábamos bien en los años 60 y quedarnos así, ¿no? Entonces eso un poco es lo que defienden. Y puede ser el tema del lobo, como los toros, como empezar a recomendar disminuir el consumo de carne. Eso también les va a parecer mal porque en los años 60 era al contrario, o sea, intentaba potenciar el consumo de carne. Entonces ellos siempre van a intentar volver a lo de antes, la dominancia del hombre a la mujer, etc. Entonces toda cualquier cosa que suene un poco progre, pues la van a atacar. Entonces va a ser muy difícil convencerles. En tema de animales, ojo que empiezo a ver que también se están intentando sumar al carro, aunque solo sean las campañas electorales, pues con el perrito se hacen la foto. Y con eso ya se piensan que ya son animalistas. De hecho, la derecha defiende que animalistas son ellos, porque les gustan los toros y los defienden. Y bueno, entonces es muy difícil. Yo hablo con todos los colores porque es lo que decías, que no nos podemos quedar en nuestra burbuja. Tenemos que intentar salir y presionar a todos los partidos para que apoyen mociones que nos hagan avanzar en los derechos de los animales, pero sobre todo en términos de urgencia y porque ahora el sábado es el Día del Medio Ambiente, pues en luchar contra la crisis climática que se nos viene. Decía de Libes una frase que a mí me gusta mucho, comparaba la biodiversidad con un muro. Decía que cada especie es un ladrillo y cada especie que se extingue es un ladrillo que quitas del muro. Y no sabes cuál va a ser el ladrillo que va a hacer que el muro se caiga. Siempre se habla del Amazonas, el gran pulmón del planeta, pero es que los océanos son el gran pulmón del planeta. Y estamos esquilmando los maros, arrasando con la vegetación del fondo marino a través de la pesca de arrastre. Y ahí sí nos viene un problema gordo porque estamos acabando con ballenas, delfines, tiburones, que son los que están contribuyendo a ese equilibrio de mantener todas las especies a raya. Pero es que el 90% de los peces grandes ya no están, ya nos los hemos cargado con la pesca. Entonces cada vez va a haber menos delfines, menos ballenas, menos tortugas, menos focas que se comen a los peces pequeños. Van a proliferar los peces pequeños porque ya no va a haber depredadores. Y eso tiene mucho que ver también con lo que decías del permafrost, que también se va a empezar a liberar. Va a empezar a haber todas las algas que nos estamos cargando del fondo marino, son también las que captan el CO2. Y están desapareciendo las algas, los arrecifes de coral, que son estas grandes reservas que cumplen la misma función que el Amazonas. Y nos olvidamos del océano y al final la única solución es dejar de comer pescado, aunque nos pese, porque no hay pesca sostenible. ¿Sabes que las ballenas son grandes aliadas en la lucha contra el cambio climático? Claro. Por eso comen el krill y luego como se van al fin. Exacto, el krill. Y están desapareciendo porque los barcos pesqueros las matan incidentalmente. Es decir, no buscan matarlas, pero inevitablemente. Bueno, pero algunas poblaciones de ballena, también hay algunas buenas noticias. Algunas poblaciones de ballena se están recuperando. Es decir, la ballena gris del Pacífico, sus poblaciones se han recuperado. Lo que pasa es que el problema es que estas buenas noticias ahora, por ejemplo, ha surgido, y luego te quiero preguntar sobre biodiversidad. Ha surgido el tema de la noticia de que el INSEE, por ejemplo, en España, ha superado ya los mil ejemplares. Es decir, que los esfuerzos que se hacen por la conservación de las especies, algunos esfuerzos tienen resultado. El problema es que, claro, en un contexto de agravamiento de la crisis ambiental, ¿qué futuro tienen esas especies? Es decir, ¿qué futuro tiene la recuperación del INSEE en un contexto de cambio climático? Pero te quería preguntar sobre eso. Háblanos de la crisis de la biodiversidad. Pues mira, honestamente, a mí me parece que es tan o más grave e importante que la crisis climática. Y con eso te digo muchas cosas. La biodiversidad que hemos dicho, que es esa gran diversidad biológica que nos hace existir. Nos hace poder progresar incluso como especie. Está realmente en una situación de declive acelerada y muy peligrosa. Yo tuve la suerte de ser uno de los autores del informe de INSEE que se publicó hace un par de años. Os acordaréis del gran titular de alrededor de un millón de especies a punto de poder perderse en las próximas décadas. Que es alrededor de un 25% de las especies que conocemos o que podemos prever que existen. Pero eso fue el gran titular. Pero debajo de ese titular había una información muy valiosa. Decía que la biodiversidad es el gran soporte para las funciones de los ecosistemas que al final nos proveen de todo. Incluso entendiendo la naturaleza como recurso, como fábrica. Esa fábrica se está resquebrajando porque la base física, que es la biodiversidad, ese entretejido de todas las especies, hábitats y ecosistemas, ese entretejido que has puesto la idea del mudo. A mí me gusta más la metáfora del tapiz. Es un tapiz con muchísimos hilos de muchos colores, de diferentes larguras, incluso de tamaños, grosores. Pero lo que hacen todos juntos es darle una visión de algo bonito, artístico. Cuando vamos perdiendo hilo tras hilo, vamos haciendo agujeritos, pero todavía vemos el tapiz más o menos. Pero según vamos perdiendo cada vez más hilos, de repente se caen muchos hilos. Se empieza a deshidrachar más rápido aquí y allí. Y llega un momento en que ya no sabemos ni lo que representa. ¿Por qué hablamos sobre la COVID-19 o muchas zoonosis? Cuando los microbios o los microorganismos de los animales pasan a los humanos y son capaces de generar incluso pandemias como la actual. Y por eso estamos todos con la mascarilla hoy. Y recordemos que desde 1918 hasta ahora, esta es la sexta pandemia, pero que hay muchísimas enfermedades emergentes, infecciosas, muchísimas, y va a seguir habiéndolas. Y la próxima pandemia puede estar a la vuelta de una esquina o dos o tres esquinas. No sabemos cuándo ni dónde va a aparecer, pero sabemos que tenemos todos los boletos y vamos comprando boletos para que vuelva a aparecer otra parecida, si no peor. Y la biodiversidad es ese gran escudo que biodiversidad entendida no solo como número de especies y diversidad de especies, sino también esos escudos, esos hábitats que hacen que la naturaleza tenga su propio hogar y pueda desarrollarse y nosotros como especie tengamos el nuestro. Pero claro, estamos reduciendo tanto, o ese tapiz se está resquebrajando tanto, que por esos agujeritos son capaces de pasar muchas de los microorganismos que están en reservorios de animales, sobre todo de roedores o murciélagos o aves, que enseguida cuando tenemos una conexión con esas especies, y hay que entender que cuando perdemos muchas especies, hay unas que toman su puesto, es como se pierden muchos soldados, pero vienen otros a reemplazar. Lo que pasa es que vienen muy pocos soldados, y son estos murciélagos o roedores o primates, que son los que toman la posición de esos soldados que se han perdido, que son esas especies que han ido perdiéndose. Y justo son esas especies que tienen una gran capacidad, porque son grandes reservorios de patógenos, para pasarnos a nosotros uno de esos patógenos que siempre los han tenido, lo que pasa es que siempre han estado en sus hábitats, y nuestra relación con ellos no ha sido tan directa, o bien directa o bien a través de que contagian a la ganadería. Hay ciertos sectores políticos muy relevantes, me refiero a la derecha en gran escala, que se niegan a reconocer la gravedad del problema, y se niegan a ver más allá del corto plazo. Es decir, yo he visto, he sido testigo impotente, de cómo se modificaba la ley de biodiversidad para permitir la introducción de especies exóticas invasoras en los ríos. Y esto te va a entristecer mucho, pero trajimos a comparecer a varios científicos, y todos los científicos dijeron, esto que ustedes están haciendo no debe hacerse. Claro, cualquier persona con un mínimo conocimiento ambiental sabe que permitir la introducción de especies exóticas en los ríos es condenar a esos ríos a una muerte segura. Pero sin embargo, la representante en aquel momento del Partido Popular dijo una frase que a mí me quedó. Dijo, siempre que haya un interés económico concreto y específico, no importa lo que diga la ciencia. Y fue así. Y dijo, básicamente, aquí hay un interés concreto, en este caso era el interés de los sectores asociados a la pesca deportiva, que ellos querían beneficiar, por puro interés de votos. Por puro interés de votos. Y se pasaron por el forro el criterio de todos los científicos que decían, oiga, dejen de meter siluros en los ríos, dejas de meter carpas, dejen de meter truchas arcoiris, porque son especies exóticas. Entonces, eso a mí me genera una enorme rabia y al mismo tiempo una enorme impotencia, porque no sabes cómo hacerlo. El otro día, es que lo estamos viendo cada día. El otro día tuvimos el debate sobre una especie mucho más modesta, la tórtola, la tórtola europea. Los datos de la tórtola hablan que la población de tórtola en España está en caída libre. Y que, por lo tanto, la comunidad científica lo que dice es, vamos a hacer una moratoria, dejen de cazar, porque la principal causa de muertendaz es la caza, no dejen de cazar. Pues, aunque los datos sean los que son, no hay manera. Entonces, claro, tú lo decías al principio, el problema de la crisis ecológica es que no hay vacuna. No hay vacuna. Cuando una especie se extingue, se extinguió. Es decir, con el COVID hemos visto que efectivamente ha habido una carrera de la ciencia que ha conseguido poner las vacunas en un año. El cambio climático, cuando las temperaturas van aumentando, y en España, según la EMET, en los últimos 60 años hemos aumentado ya a 1,3 grados, es decir, que estamos al borde de lo que nos dice la comunidad científica, que no debemos sobrepasar, pues nos encontramos con que ya es demasiado tarde, ya no podemos hacer nada, ya no hay marcha atrás. Yo no soy capaz de entenderlo, no puedo entender que se antepongan intereses económicos concretos, de sectores concretos, para justificar cualquier cosa, porque siempre hay un interés económico. Los valores de la naturaleza, o por qué nos parece que la naturaleza es importante, sobre todo van desde el punto de vista instrumental, para favorecer un modelo económico muy cortoplacista, que también tiene que ver con unas dinámicas políticas muy cortoplacistas, de dinámicas electorales, que cada dos años tenemos unas elecciones, y bien locales, regionales, nacionales, europeas, etc. Y eso no ayuda para nada, o sea, problemas de largo plazo como la sostenibilidad no encajan con esas dinámicas políticas y con los ciclos económicos. Quería matizar algunas cosas cuando me refería a recursos, que el capitalismo toma la naturaleza como recursos, como recursos infinitos los toma, el problema es que los recursos son finitos y que el capitalismo lo que hace es una producción lineal que no nos lleva más que a comernos el planeta. Tenemos que transitar también a una economía circular en la que los residuos se conviertan de nuevo en recursos, eso es importante. Y en cuanto a lo que comentabas, a mí sí que me parece muy importante la comunicación y la educación. Me gusta pensar que vivimos en una sociedad de adultos, yo también quiero pensar que soy adulta y que cuando me explican las cosas y las entiendo, pues actúo en consecuencia y no hacerlo por otras cuestiones, me gusta hacerlo por eso. Pero yo toda la vida he trabajado en estas cosas y sé que con eso llegas a más o menos un 50% de la población, en plan optimista igual, pero que llegas hasta el 50%, pero luego hay un 50% que no lo hace. Pero su ignorancia no tiene por qué destruir los derechos de los demás. Entonces yo creo que tiene que haber unas medidas fiscales y demás que te hagan no coger un avión porque es muy caro y lo pienses dos veces y que ir a los toros no sea un acto cultural tan baratito y que en cambio comprar de segunda mano sea algo que esté apoyado. Y así sucesivamente, porque a esas personas que no les importan las razones, les importa el bolsillo. Hay que fomentar la educación porque hay mucha ignorancia en todos estos temas. Yo creo que parte de ese negacionismo o es por ignorancia o es por maldad. El que tenga la información y a pesar de eso quiera privilegiar sus intereses es por maldad, pero quiero pensar que la mayoría es por ignorancia, así que hace falta mucha más educación, mucha más información. A mí en la escuela no me enseñaron nada de todo esto y creo que es hora de que en las escuelas se empiece a dar esta información. Y más allá de la educación y el cambio individual, pues sí, desde los partidos políticos tomar medidas valientes. Es verdad que con las legislaturas tan cortas es difícil que los partidos se atrevan a dar pasos que realmente signifiquen un punto de inflexión en los temas que nos ocupan, pero bueno, pues a seguir luchando y a seguir concienciando sin miedo y siendo nosotros los primeros en hacer ese cambio. Muy bien, pues muchísimas gracias Aida, gracias Escarricasco Unay, Escarricasco Bego y bueno, pues aquí terminamos esta tertulia en esta Semana del Medio Ambiente donde hemos intentado arrojar un poco de luz y un poco de debate a la crisis ecológica y ojalá un poco de conocimiento y de ganas de hacerle frente. Muchas gracias, Escarricasco. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias a vosotros.